de pronto terminar diciéndole a los colombianos que el 19 de junio tenemos una oportunidad que nunca la habíamos tenido antes, es decir, la oportunidad de cambiar el destino del país. Vamos a salir de este régimen de corrupción, vamos a salir de los partidos tradicionales, vamos a salir de las ideologías que son como unas camisas de fuerza que nos quieren imponer para ponernos a matarnos los unos a los otros. Este es el momento de utilizar esa cédula para definir la elección. El voto en blanco es simplemente hacerle el juego a los corruptos y al establecimiento.